Ahora el tiempo que viene será gris y frío, las noches serán de invierno, pero algún día la luz y la alegría a ti y a mí volverán. Gracias por ver el video. One more kiss, dear, one more smile, only peace, dear. Chaculín, Alexander y Freshenet, les deseamos que pasen unas felices fiestas por todos ustedes.